Sacha Baron Cohen ha copado las portadas de todo el mundo gracias al estreno de Borat 2. Sin embargo, en el proceso de retratar la intolerancia, la película remete injustamente contra Kazajistán, una nación tolerante que cuenta con más de 100 grupos étnicos que conviven pacíficamente. Kazajistán era un blanco fácil porque pocas personas habían oído hablar de este joven país de Asia Central, a pesar de ser el noveno más grande del mundo con el tamaño de toda Europa Occidental, pero con solo 18 millones de habitantes. Y como cuando se estrenó la primera entrega en 2006, Borat 2 ha ofendido a muchas personas en Kazajistán, el país de origen del protagonista, aunque la película realmente está filmada en Rumanía. El público informado reconoce la película como una farsa, aunque como han mostrado los medios de comunicación en los últimos años, muchos aceptan la desinformación por ignorancia. Por ello es conveniente contar con opiniones formadas, como la del español Pedro Mantilla, que está estudiando un máster en la capital Nur-Sultán. La película me parece que es una buena crítica sobre Estados Unidos, es decir, lo que trata el tema en sí de la peli, que es Estados Unidos, me parece muy bueno, porque bueno, es una crítica bastante real, pero vuelvo a lo mismo, es una sátira, es decir, lo que muestra en lo que respecta a Kazajistán es todo una sátira en la que se exageran los problemas que hay y que tampoco es que sea certero porque no se parece a Kazajistán en muchas cosas, es decir, lo que se está satilizando no está grabado aquí, está grabado en Rumania y, por ejemplo, no muestran el tiempo, que podría haber hecho perfectamente una sátira con eso porque aquí hace mucho frío. El madrileño Diego Amado está de acuerdo con Mantilla. En los cinco años que llevo aquí puedo decirles que Kazajistán no es lo que representa la película de Borat. Borat es simplemente una comedia que trata de mostrar los tópicos que tenemos racistas, digamos, en Europa y enseñárnoslos directamente en la cara. Por supuesto que aquí no hay ningún tipo de racismo, antisemitismo o misoginia intrínseca en la sociedad kazaja. Es verdad que hay diferencias culturales, pero por supuesto las mujeres no están encerradas en jaulas o todas las mujeres van tapadas la cara. Arturo Rojas, un profesor de México, ve Kazajistán como un país de una gran diversidad cultural. Como mencionas, la terminación stan a veces se asocia mucho con el terrorismo, pero yo creo que es en parte gran ignorancia porque muchos países portan ese nombre y no necesariamente debe asociarse con este tipo de ideologías. Ahora, en cuanto a los problemas que tú mencionas, realmente no considero que haya un gran problema en cuanto al racismo en este país, ya que como mencioné antes, hay muchas culturas y es lo que he apreciado, que las culturas pueden aprender a coexistir entre ellas sin necesidad de llevar a conflictos internos. Por supuesto que cada país tiene sus dificultades, pero en general creo que Kazajistán lleva un buen ritmo, un buen rumbo y esperemos que más adelante todos estos problemas que puedan surgir puedan resolverse. Yo en lo personal no he visto ni he sentido ningún tipo de discriminación en ese aspecto y si lo llegase a ver, yo creo que estamos a buen tiempo de corregirlo, si es que lo hay. El cocinero brasileño Roberto Santo entiende por qué a los kazajos no les ha gustado Borat. Bueno, yo los siete años que vivo acá nunca he visto nada que hay racismo, que hay cianismo, que hay cosas parecidas. Lo que pasó con la película esa de Borat, a mí me extraña porque yo entiendo que es una película, pero Borat no tenía que hacer una película zombando de la gente de Kazajstán, de las mujeres del país, eso no está bien, eso está mal. Yo entiendo que él es un actor, es una película, pero no puede hacer eso con la gente, ¿me entiendes? Entonces, los siete años que vivo acá nunca he visto nada parecido y yo te digo eso porque vivo aquí, yo soy extranjero, yo sé cómo funcionan las cosas, yo veo a la gente, yo hablo con la gente, entonces eso está mal. Borat no tenía que hacer, pero es una cosa que la gente cree que eso es verdad, pero no es verdad. La periodista y bloguera kazaja Saira Rahim dice que muchas de sus amigas han tenido éxito con sus carreras. We are not wearing burqa or hijab, etc. We are not covering our faces. We are free, successful women. And in my environment I have friends, a lot of friends, wonderful, talented, successful women who reached heights in their business, in politics, in creativity, in every sector. Aliyah Aizak Metiba, una joven emprendedora kazaja, dice que la película no tiene nada que ver con la realidad. He visto la película Borat 2 y no tiene nada que ver con Kati Histal. Realmente la situación es completamente diferente. Nuestro país es muy bonito, tiene muchas oportunidades de trabajo, de negocio, de educación, servicios médicos. Por eso esta película no coincide con realidad. Aunque hay oportunidades para las mujeres, Liam Beselman, embajadora de Israel en Kazajistán, dice que todavía queda trabajo por hacer, como en todos los países. Creo que todavía hay espacio para el mejoramiento de la equidad de género y la igualdad de género en Kazajistán. Porque, como podemos ver, en los procesos de decisiones, en el alto nivel de economía y la política, no hay mujeres suficiente. No hay 50% todavía. No hay espacio para mejorar, pero creo que hay una buena voluntad de la sociedad civil y del gobierno para hacer algunos pasos adelante, para incluir más mujeres en posiciones de alto nivel, en posiciones seniores. Un tema recurrente en la película es el antisemitismo. Beselman asistió recientemente a dos eventos en Kazajistán, uno para promover la tolerancia y otro para recordar la noche de los cristales rotos, en los que participaron representantes de diferentes religiones y grupos étnicos. Creo que es muy importante y muy simbólico que tenemos este mensaje unido que viene aquí de Kazajistán contra el hambre y el antisemitismo. Además, me gustaría decir que el Estado de Israel y la comunidad judía aprecian la bienvenida, la hospitalidad y el sentido de estar seguros y bien acomodados aquí en Kazajistán. Esta vez, la oficina de turismo de Kazajistán usó una expresión famosa de Borat. La mejor manera de comprobarlo es ir en persona. Así que bueno, les invito a descubrir Kazajistán, la realidad, y que no tomen Borat como un documental o una representación fehaciente de lo que es Kazajistán. Os invito a Kazajistán a ver cómo es mi país, tan bonito. Bienvenidos. Para bien o para mal, Borat ha vuelto a poner a Kazajistán en el mapa.